El BOE publica el anuncio de licitación de las obras de rehabilitación de recinto ferial, unas obras que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. El Hospital de Albacete contará con un nuevo acelerador lineal para medicina nuclear, adquisición que forma parte de los 25 equipos de radiología convencional digital dentro del Plan de Renovación Tecnológica de los Hospitales. La Policía Nacional detiene a un vecino de la capital como presunto autor de una simulación de delito. Denunció haber sufrido un robo con intimidación. Ahora deberá afrontar las consecuencias legales y el intento de estafa al seguro. El Plan de Autoempleo de Castilla-La Mancha estará dotado con 45 millones de euros y creará 20.000 nuevos empleos. Pretende acompañar a quien tenga una idea de negocio viable desde que inicia la actividad hasta lograr la consolidación del proyecto. La cuarta gran recogida de alimentos arranca hoy en toda España y permanecerá hasta el sábado, domingo en algunas provincias. Con el lema Pequeños gestos que dan vida, se pretende superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición.